Hey Me dejaste el corazón vacío Ya le da calor Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche pasaste 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdita en el ser Imaginándola pero yo no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me Me gustó lo que escuché Yo quería ver cómo volver Yo trago un médico que Te ilusiones más conmigo Porque ya no puedo volver Corté el teléfono Me dejaste el corazón vacío Ya le da calor y yo cuero de frío Y lo sabía que le quedo morirá mío Pensé que era amor pero no me ha mentido Era amor tú contigo Por conta que Sé que no existo riconosciéndote Y aunque pudi solo a ti necesite A lo ver si te desaparecese Y no te ponga lungo se me ve Diríamos con otro contra la pared Que tú solo tuviste lo dijiste Y no te perderé y se te volví ¡Vamos! 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 ¡Vamos!